Hola a todos, vamos a hablar ahora de el fin de la Edad Media. En este capítulo me voy a referir a distintos temas que parecerían inconexos. Lo que pasa es que es lo que va sucediendo en los distintos puntos cardinales. Bueno, pues nos quedamos en el sisma famoso, ¿no? Se hicieron innumerables gestiones para acabar con aquella calamidad. Se formularon infinidad de planes, pero mientras había dos papas. Bueno, por fin tuvo lugar un concilio, 1414. Concilio de Constanza, se logra poner fin al caos de papas y antipapas. 185 bispos, 300 doctores de la Iglesia en teología y en derecho, y miles de sacerdotes depusieron y arrestaron al antipapa. Se hacía llamar Juan XXIII. Para los que tengan cierta edad o cierta conciencia histórica, se acuerdan de que el papa anterior a Paulo VI se llamó Juan XXIII. Y se quiso poner ese nombre precisamente para validar el Juan XXIII. Para decir, de alguna manera, que el Juan XXIII del pasado no había sido papa. Bueno, se hace llamar Juan XXIII. El papa de Roma, Gregorio XII, abdicó voluntariamente. No, hemos de recordar que habían pasado 37 años. Eligen papa, eligen papa, eligen papa, eligen papa. ¿Verdad? Pues al final, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, pues ¿cómo le hacemos? El de Roma abdica voluntariamente y el que está en Avignon, pues fue excomulgado. Bueno, el 11 de noviembre de 1417, un cónclave constituido por 23 cardenales y 30 prelados procedentes de Italia, Francia, Inglaterra y España, eligen, tras tres años de discusiones, imagínense, ¿no? Tres años de discusiones, a un cardenal Colonna, o Donne Colonna, que toma el nombre de Martín V. Y rige la iglesia desde el 1417 al 1431. Finalmente, un papa en Roma que va a seguir toda la cristiandad. Toda la cristiandad se pone de acuerdo. Muy bien, este es el papa. Bien, en el Inter, pues las cosas habían sido auténticamente un zafarrancho, ¿no? Ya decíamos que los sacerdotes, los obispos, tenían una vida de mucho lujo y ese lujo también los llevaba a muchos desenfrenos, desafortunadamente. Todos esos desenfrenos, por parte de algunas personas de buena voluntad, son tan mal vistos que estas personas de buena voluntad tal vez se van al extremo opuesto. En fin, el caso es que el concilio de Constanza también se da a la tarea de mantener la pureza de la fe, de contrarrestar algunas herejías que había ya por ahí en el ambiente. Un señor sacerdote, John Wycliffe, profesor de la Universidad de Oxford, y otro, John Huss, de Praga, pues enseñaban distintas herejías. Wycliffe, concretamente, era una avanzada del protestantismo, pero todavía más radical. Él sugería que se acabara con todo lo que había aparecido en los últimos 14 siglos. O sea, porque no es del origen, porque no está ahí en la raíz, porque no lo quiso Jesucristo. Entonces, pues uno se podría enfrentar con el señor John Wycliffe, oye, y entonces, ¿qué pretendes que quitemos? Bueno, pues el papado, la jerarquía episcopal, el sacerdocio, la confesión, la misa, y qué quieres que dejemos, bueno, pues la pobreza, ¿verdad?, y la Sagrada Escritura, y que la gente la lea y que con eso se salve. Bueno, pues no se daba cuenta de que lo que quiere quitar tiene su origen también en la Sagrada Escritura. El papado, la iglesia, los obispos, los sacramentos, en fin. Bien, bueno, pues este hombre fue tratado en el concilio y depuesto. Una de las causas, ya lo dije, por las cuales se dan este tipo de reformas es porque la iglesia está perdiendo popularidad, y él quiere una iglesia en cierto sentido popular. Lo que pasa es que, pues hay muchísima corrupción. John Haas predicaba más o menos lo mismo, pero en la zona de Bohemia, por Alemania. Fue también condenado por el concilio de Constanza. Lo que pasa es que se negó a retractarse, fue entregado al brazo secular. Ya hablé de esto en otra ocasión. No fue la iglesia quien infligió los castigos, sino el brazo secular, y fue quemado en la hoguera. Lo que pasa es que la herejía no terminó con eso, porque eso no termina las herejías, obviamente. Bueno, para mucha gente, Haas era un mártir, y los husitas se convirtieron en una peligrosa secta. Se extendieron por Alemania, incendiando, saqueando, matando, hasta que, en 1433, lo único que pudo terminar con ellos fue una batalla campal, una sangrienta batalla en Bohemia. Bien, otro aspecto, volteamos la mirada a otro lado. Inglaterra y Francia están en una guerra que parece interminable. Los ingleses han tomado territorios franceses, ocupan una gran parte de Francia, y, para colmo, por si fuera poco, el duque de Borgoña se convierte en aliado de los ingleses. De manera que el sucesor al trono, Carlos VII, no puede ser coronado. La tradición era que fueran coronados en Reims. Y, bueno, pues estaba tomado por los ingleses, aquella ciudad, y no había manera de pasar. Estaba sitiada la ciudad de Orleans. Bueno, así estaban las cosas, entre ingleses y franceses, dándose de golpes constantemente, cuando, de repente, una joven campesina de un pueblito Domremy, en Lorena, aparece y se presenta en la corte de Carlos. Era Juana de Arco. Últimamente se han hecho distintas películas acerca de esta jovencita. Tenía solo 17 años y declara que ha oído a Santa Catalina de Alejandría, a Santa Margarita y a San Miguel Arcángel. Y que las voces le habían ordenado forzar a los ingleses levantar el sitio de Orleans para poder coronar al rey y salvar a Francia. A Carlos le suena que esta niña viene, ¿no? En una de las películas, pues él se disfraza y hace pasar a otro por rey. Dice a ver si esta le atina. Y, efectivamente, ella descubre quién es el rey. Va a él, su majestad, ¿verdad? Usted es el que tiene que ser coronado, etcétera, etcétera. Y, claro, pues acaba convenciendo. Juana adivina los pensamientos más íntimos del rey. De manera que no duda en ponerla al frente del ejército. A ver, tú oíste voces, tú vas a liberar Francia, pues tú dirás por dónde, ¿no? Y, efectivamente, ella es una figura, pues, que verdaderamente de heroína tremenda a la que siguen los ejércitos. Hay algunos generales que en algún momento dudan de ella. Dicen, hombre, no, vamos a ver esta niña, qué idea tiene. Y entonces ellos hacen su estrategia. Lo que pasa es que son vencidos. Y al poco tiempo se dan cuenta de que si siguen la estrategia de la niña, vencen. De manera que cobra muchísimo respeto. Efectivamente, consigue que los ingleses levantaran el sitio, el asedio de Orleans. Los echa. Los va venciendo en todas las batallas. Una detrás de otra. Cumplida su misión, quiso retirarse y regresar a su aldea. Pero el rey y sus consejeros no lo permitieron. De alguna manera, todavía estaba ahí la acechanza de los ingleses. De manera que se la llevan a París. Los ingleses atacan París. Los borgoñeses la hacen prisionera. La entregan a los ingleses. Y ellos inmediatamente se dedican a juzgarla. La acusan de brujería. Un juicio en el que tienen ahí a sus obispos y a sus sacerdotes. Y entonces le inventan una serie de cosas. Un juicio completamente ilegal. Injusto. Ella estaba sentenciada antes de que empezara el juicio. Y la condenan a morir en la hoguera. Efectivamente, el 30 de mayo del año 1431 la matan. Acaban con ella. Poco más tarde, los franceses consiguen expulsar a los ingleses de Francia. El obispo que estuvo al cargo del juicio pues muere de repente sin tiempo para recibir los últimos sacramentos. Otro de los jueces de aquel juicio inícuo contrae la lepra. La madre de Juana y el rey le piden al papa que revise aquel juicio. Calixto III es el papa para aquel entonces abre de nuevo el caso y la sentencia fue declarada nula y revocada. La sentencia del otro juicio. nula y revocada por fraude, por calumnia, por iniquidad y por contradicciones. Bueno, pues esta figura controvertida en el año 1909 es proclamada viata por el papa Sampío X y en 1920 es canonizada por el papa Benedicto XV. Otro capítulo, digamos. La primacía y la primacía del papa. Habíamos dicho que había sido elegido papa Martín V y con aquello había terminado el sisma. Bueno, pues el sucesor de Martín V, Eugenio IV, celebró un concilio en Basilea y pues realmente aquello fue una verdadera prueba de fuerza. Se discutía si el concilio mandaba más en la iglesia que el papa. Había quien decía no podemos dejar toda la autoridad en una persona, tiene que ser una serie de personas, un colegio, el colegio episcopal, los cardenales, ¿verdad? Porque, pues esto tiene más sentido. Lo que pasa es que nuestro señor eligió a uno, a Pedro. Claro, si la autoridad está en uno, pues puede pasar que uno se vuelva loco y entonces estamos todos perdidos. Y por otro, son las visiones humanas, ¿no? Y por otro lado, dicen, bueno, pues si somos todos nosotros, los que gobernamos, bueno, pues el papa nos obedece. A lo mejor como equipo pueden tomar decisiones más pensadas, más prudentes, si se quiere. Lo que pasa es que mangonearían al papa. Eso es lo que estaba, digamos, en juego. Si el concilio está por encima del papa o no. Bueno, esto ponía también de manifiesto las ambiciones de algunos obispos. Hubo distintas sesiones del concilio, porque estos concilios son así, se empieza, se concluye una sesión, se tiene otra más adelante. En algunas ocasiones el papa disolvía el concilio, otras, los padres conciliares declaraban herético al papa por no reconocer la superioridad del concilio. Y esto produjo un sisma que duró diez años, con un antipapa Félix V, que tras perder el apoyo de sus pocos seguidores, terminó renunciando. Bueno, finalmente el concilio que empezó en Basilea se trasladó a Florencia, se trasladó a Roma y finalmente ahí se reconoció y se declaró solemnemente la primacía del papa. quien gobierna es el papa. Voy a ver concilios, sínodos, lo que se quiera, todos están bajo la autoridad del papa. Bien, pues aquí terminamos este otro capítulo, seremos más adelante. Muchas gracias. Aquí termina esta lección y no quiero dejar de invitarte a suscribirte al canal. Vas a encontrar cursos sobre la fe, la moral, los sacramentos, la historia de la salvación. No dejes de compartirlo. Muchas gracias.